Vamos a hablar con alguien que es especialista en el tema, porque es docente de Economía Política de la Facultad de Derecho. Estamos hablando del doctor Martín Montenobo, quien nos explica y nos hace una reflexión respecto al funcionamiento del sistema financiero, porque, según su conclusión y su reflexión, ha perdido de alguna forma su objetivo de origen, que era dar un servicio. Se ha convertido en otra cosa. Adquirió vida propia, dice Montenobo, y lo escuchamos en esta explicación. El sistema financiero nació como una apoyatura, como la posibilidad de facilitar el comercio en siglos XII, XIII, XIV, y luego la producción, digamos, captaba los recursos y los ofrecía a aquellos que querían comerciar o producir bienes y servicios. En definitiva, en la economía se trata de eso, de satisfacer necesidades que se dicen que son ilimitadas, con recursos que son escasos. El sistema financiero siempre fue una apoyatura del comercio y sobre todo la producción de bienes y servicios. Luego, mucho más acá, en la década de 70, 1970, hay una gran crisis del petróleo, y a partir de ahí con un exceso de circulante en dinero en el mundo que va a parar al sistema financiero. El sistema financiero parece que cobra vida propia y de algún modo se desvincula de ser un espacio de apoyatura del comercio y de la producción. Y adquiere vida propia. Y ya se empieza a hablar de los mercados, los títulos. Bueno, en todo ese contexto, pareciera, no lo digo desde el punto de vista jurídico, pero pareciera que una persona que percibe un sueldo, que percibe un sueldo en una entidad bancaria, son cuentas sueldo, la persona lo elige. Entonces, coactivamente, se bancariza su dinero, por lo que tiene muchos otros beneficios en seguridad y otros que no entran dentro de los tres minutos, pareciera como que cobrarle algo para que pueda acceder a su sueldo, por ejemplo, a su ingreso fijo, y tiene sus dificultades. Pero básicamente todo este tipo de tributos, todo este tipo de fenomenología del sistema financiero, yo creo que tiene que ver con que de algún modo se perdió el concepto original de que es apoyatura de la producción, del comercio, y sobre todo de la necesidad de dinero para los proyectos personales de la gente, digamos. Ahí escuchábamos a Martín Montenobo, docente de Economía Política en la Facultad de Derecho, explicando cómo el sistema bancario, el sistema financiero, ha perdido su objetivo original de ser un servicio y ha virado hacia otro rumbo. Momento.